Ya estamos de vuelta de publicidad, vamos a seguir hablando de esa bajada de impuestos que ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero antes, puesto que no solo de actualidad vive el hombre y es importante conocer la historia, vamos a hacerles una de nuestras recomendaciones sobre libros de historia y es el que tengo aquí, Los Invencibles de América y es que es un homenaje este libro a los héroes que realizaron la mayor hazaña que jamás ha conocido el hombre, traslada al lector a un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América, conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca, el sueño del dorado y la búsqueda de las legendarias ciudades de Cívula. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo en Iberoamérica con este imprescindible libro. Y seguimos hablando de la actualidad, en este caso la fiscal, con ese anuncio que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de una nueva rebaja de impuestos o de deducciones fiscales en el IRPF para ser exactos en las próximas fechas en cumplimiento de lo prometido por el Partido Popular en su campaña electoral. Y quería pronunciarse al respecto, entre otros, Lorenzo Abadía. Adelante. Bueno, yo quería estar de acuerdo con los dos, con Almudena y con Juan Carlos, por difícil que sea, porque al final no han convergido. Pero yo estoy de acuerdo con la bajada de impuestos. Y creo que siempre que se puedan bajar los impuestos, pues me parece que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, que si creemos que ya abandonaron la edad y la adolescencia, como decía Kant, pues desde entonces se supone que pueden hacer, son responsables y saben qué hacer con su dinero, mucho mejor que el papá Estado. Pero es verdad que hay veces que las bajadas de impuestos, sobre todo, si no son impuestos que afectan directamente a la productividad, pues no generan la misma productividad que otro tipo de impuestos. Los que comentabais de la vivienda, a mí me parece bien, además de porque soy promotor inmobiliario, porque es verdad que, bueno, ahí hay una parte que obviamente pues tendrá, es fácil que muevan las viviendas, la compra-venta de viviendas de segunda mano, de obra nueva, etcétera, etcétera, y eso puede generar pues nuevos ingresos. En Aragón nos hicieron lo contrario, dicho sea de paso, el señor Echenique subió el 50% los impuestos de la compra de las viviendas. Entonces, eso suponía una vivienda de 200.000 euros entre 3 y 5.000 euros, que obviamente al final hubo que trasladar al comprador, como no puede ser de otra manera, por las cuentas de resultados, las empresas sean promotoras, casinos o zapaterías, las hacemos prácticamente iguales. Y al final, ¿qué pasó? Pues que acabaron los compradores, los zaragozanos, los aragoneses pagando una media de 3.000 euros más por vivienda. Por lo tanto, yo estoy completamente de acuerdo. Pero amenazan tormentas. Y entonces, yo no sé si bajar impuestos sin reducir el gasto, porque claro, reduciendo el gasto sí, pero sin reducir el gasto puede generar una mayor recaudación. Sería más fácil asegurarse de que vamos a reducir el gasto. Para eso no hace falta tocar los servicios públicos, sobre todo los fundamentales. Pero hay cantidad de cosas todavía, por ejemplo, Telemadrid, por ejemplo, y 25.000 cosas más, que se podrían erradicar, que se podrían quitar. ¿Para qué quieren los madrileños? Y yo soy casi de adopción, porque vivo tres días a la semana en Madrid. Yo no he visto Telemadrid en mi vida. No me hace falta para nada. Para nada. De hecho, iba a decir, no tengo televisión en casa hace ya un tiempo. Pero es igual. Me entero, creo que estoy enterado, y no necesito ninguna televisión. Y sobre todo, lo que no necesito es pagar por una televisión. Porque estamos hablando de medidas de defensa nacional. Bueno, que no estamos en el siglo XIX. Pero eso es una cosa. Pero hay muchas cosas más, hay muchas cuestiones más que tienen que ver con... ¿Se puede reducir el gasto? Hay economistas que dicen que el gasto de España, del presupuesto, podría reducirse entre 50 y 100.000 millones de euros sin que se tocasen las cuestiones básicas, que yo tampoco estoy a favor, por supuesto, de que se toquen. Es más, probablemente de que se incrementen. Pero reduciendo sustancial, radicalmente, esos gastos. Yo aplaudiría a Ayuso. Me parece muy bien que usted reduzca los impuestos. Pero reduzca el gasto, por favor. Pero, Lorenzo, es que nosotros ya hemos dicho que vamos a reducir el gasto. Es que, de hecho, en el acuerdo de programa que se ha firmado con Ciudadanos y también en lo que se firmó con Vox, por ambos lados, venía la reducción del gasto y de todo aquello que se demostrará que era superfluo. Así que, tranquilo, porque vamos a bajar el gasto. Lucio. Bueno, para complementar lo expuesto en la mesa, pues simplemente comentar dos asuntos. Uno, denunciar prácticamente la estrategia de la izquierda, que es implantar en España un modelo de armonización fiscal, que significa presión absoluta sobre las clases trabajadoras, sobre las pymes, los autónomos, para mantener a unas castas privilegiadas y ahora a la inmigración ilegal subvencionada. Eso es lo que quiere la izquierda. Por tanto, este modelo de competencia fiscal que quiere implementar la Comunidad Autónoma de Madrid, pues es contrario a la estrategia de todos los partidos de izquierda. Yo sí apuesto por este modelo de rebaja de impuestos y creo en este modelo de rebaja de impuestos. Por tanto, creo que la Comunidad de Madrid está en la buena dirección, aunque evidentemente también hay una grasa impresionante en la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma de Madrid y el sector público empresarial. Por tanto, también tendrían que adoptar medidas de ajuste fiscal en ese sentido. Y también quería determinar lo que está haciendo la izquierda, que es aprovechar las entregas a cuenta para presionar, en este caso, a la Comunidad Autónoma de Madrid para que no bajen los impuestos. Las entregas a cuenta, yo creo que muchas personas lo saben, pero para el que no lo sepa, son fondos que se entregan por parte del Estado, se transfieren a las Comunidades Autónomas, son fondos que se derivan del sistema de financiación autonómica. Estas entregas a cuenta, evidentemente, como los presupuestos están prorrogados y los presupuestos de 2019 no salieron adelante porque fueron tumbados, pues no se pueden transferir. Pero está produciendo esta ausencia de transferencia de estos fondos de entregas a cuenta, que se denomina entregas a cuenta, pues está produciendo una falta de liquidez para los autónomos y las pymes porque no se está pagando a proveedores, se está reproduciendo una situación que ya se produjo en la época de Zapatero, al final de la época de Zapatero, y se está volviendo a reproducir. Este hecho lo está aprovechando la izquierda, repito, para presionar a algunas Comunidades Autónomas, como la de Madrid, para que no suban los impuestos, porque lo que pretende la izquierda es que los españoles, la sociedad no perciba que una Comunidad Autónoma que baja los impuestos, pues crea más riqueza y más empleo que otra Comunidad Autónoma que tenga una presión fiscal elevada. Esto es lo que no quiere la izquierda, por eso apuesta siempre por el sistema de amonización fiscal, pero derivado en una presión fiscal, pues en demasía. Y nada, solamente quería establecer eso. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio porque hemos dedicado una buena parte del programa a hablar de esas rebajas de impuestos en la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso. Se van a aplicar deducciones fiscales para determinados colectivos que lo necesitan, especialmente por sus circunstancias personales. Pero la actualidad también nos deja otras noticias, como por ejemplo, abriendo capítulo golpe de Estado en Cataluña, hoy hemos sabido que uno de los golpistas, Oriol Junqueras, quiere ser candidato de Esquerra Republicana de Cataluña al Congreso en las próximas elecciones generales, el próximo 10 de noviembre. No deja de ser paradójico que el señor Junqueras, que participó en un plan que atentaba contra la soberanía nacional, ahora quiera ir a la misma Cámara, el Congreso de los Diputados, una de las dos cámaras, mejor dicho, donde reside esa misma soberanía nacional que el señor Junqueras trató de violar con el golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña. La ley en España permite estas contradicciones, que los enemigos de la democracia estén en la misma Cámara donde reside esa democracia. Y la pregunta que quiero trasladar a la mesa, el primero que quiero contestar, que pille palabra, por así decir, es, ¿no debería cambiarse la ley electoral o los requisitos para poder ser candidato de forma que una persona que ha atentado contra la soberanía nacional no pueda ser candidato a representar a la soberanía nacional? Amudena. Qué buena pregunta, porque claro, por un lado, es que deberíamos, los partidos políticos deberían ser responsables a la hora de designar a sus candidatos y sobraría, yo creo, esa legislación, porque lo increíble... Mientras no esté condenado, eso es un problema. Eso es lo que iba a decir ahora, pero claro... Yo creo que sí, una vez que le condenen, ya no sería posible. Claro, pero es que jurídicamente... No soy especialista en esto, pero creo que no. En la propia condena ya hay la violación. Pero es en la condena, este señor es que no está condenado. Entonces, mientras no esté condenado, yo es que creo en la presunción de inocencia. Claro. Entonces, me da igual que sea un golpista, que sea lo que sea el delito que haya cometido. Para mí este señor es un golpista. Pero como aún no está condenado, yo tengo que creer en su presunción de inocencia. Y en este momento, sobre él, no pesa ninguna inhabilitación judicial. Por lo tanto, entiendo que con todo el dolor de mi alma tiene que ser, si él quiere, candidato. Y si finalmente es condenado, ¿qué hacemos? Es que en ese momento queda inhabilitado. Es que es una pena accesoria que se pone en la condena. Entonces, en el momento que queda inhabilitado, si él está ostentando un cargo público, lo tiene que dejar porque ha quedado inhabilitado. Es decir, es que es así el sistema judicial. Entonces, lo que no podemos es cambiar el sistema judicial por un caso particular. Las leyes se hacen para la generalidad, para todos. Y no podemos coger porque... Exacto. No podemos ahora coger y cambiar la ley. Y yo no legislaría, como decías tú, en este caso, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es los ciudadanos exigir responsabilidad a los partidos. Es que a mí me parece increíble que haya un partido político que ponga de candidato a este señor. Lo increíble es que le vayan a votar. Pero lo decía, por ampliar un poco el análisis, tenéis toda razón, el señor Junqueras aún no ha sido condenado y rige la presunción de inocencia. Pero si finalmente lo es, la condena lleva implícito una serie de años de inhabilitación para cargo público. Y respecto a lo que decías, Almudena, hay una revuelta interna en la antigua Convergencia, en Junts per Catalunya, que no quieren que vayan encausados en las listas. ¿Puchdemont, por ejemplo? No quieren, sí. Un sector de Junts per Catalunya no quiere. Pues es que además ya hemos visto que esto les ha perjudicado, y ha perjudicado en el propio Congreso de los Diputados. Lucio. La clave en este asunto, independientemente de que la ley le permita presentarse, es una cuestión de plazos, porque todavía no está claro que se pueda presentar. Hay un plazo para, según he leído yo esta mañana en un diario, pues hay un plazo para presentar las listas. Y también hay una sentencia del juicio del 1 de octubre, que no sabemos si va a producirse más o menos en el mismo momento de la presentación de esas listas, de ese plazo que termina para presentar las listas electorales. Entonces, si la sentencia se produce antes, esa sentencia inhabilitaría a este señor para ir incluido en las listas. Si es al revés, pues evidentemente entonces en este caso, en este segundo caso, sí se podría presentar. Por tanto, aquí la clave es una cuestión de plazos y vamos a esperar a la sentencia del juicio del 1 de octubre. Si esa sentencia, repito, se produce antes, de la finalización del plazo para presentar las listas electorales, en este caso, quedaría inhabilitado y no podría presentarse. Pero de todas formas, aunque se presentara, pues quedaría inhabilitado posteriormente. Yo lo entiendo así. Por tanto, es puro electoralismo. Yo quería trasladaros el tema de la inhabilitación, no tanto para cuando una persona no ha sido condenada, porque evidentemente si no estás condenado, no te pueden inhabilitar. Lo decía más bien en el supuesto de que el señor Junqueras finalmente se ha condenado. Pero una persona que ya sí fue condenada años atrás, en este caso, bueno, históricamente porque participó, fue el responsable del secuestro del director de la fábrica de Michelin en el País Vasco, de don Luis Abaitúa, me estoy refiriendo al terrorista Arnaldo Otegi, el cual para 2021 su inhabilitación para cargo público finaliza, porque era una de las condenas que se le impuso. Pasado ese tiempo, pasado 2021, el señor Otegi, señor por ser muy correcto, podrá presentarse como candidato a diputado en el Parlamento Vasco, a diputado en el Congreso, a senador, y si se presenta a las elecciones regionales del País Vasco, muy posiblemente incluso pueda acabar siendo investido presidente de un gobierno autonómico como es el del País Vasco. Y en ese sentido, lanzaba un poco la pregunta a la mesa. Una persona que ya ha sido condenada, no deberíamos tener la garantía básica en España de que una persona que ha sido condenada por delitos de terrorismo, incluso, no debería poderse presentar ya nunca más de por vida, no debería ser la inhabilitación de por vida, porque exigir a los candidatos a cargos públicos que nunca hayan secuestrado a nadie, creo yo que no es algo muy exigente, muy severo. Estamos en ese supuesto del 99,9% de la población. Hemos tenido una candidata en Ávila que había matado a uno. También. Dejate, dejate. No, vamos a ver, yo no voy a decir lo que pienso el señor Otegi porque es querellable, como os podéis imaginar, lo que puedo pensar de este sujeto. Pero es que volvemos a lo mismo. En la Constitución y en nuestra ley se considera la reinserción. Entonces, una vez que acaban las penas, pues han acabado. Es que tú no puedes condenar eternamente a una inhabilitación permanente revisable. Esto no exige, no existe ningún código jurídico. A mí me parece un drama que el señor Otegi se presenta a unas elecciones, pero me parece aún más dramático que le voten. Pero si ha acabado su condena y ya no tiene pena de inhabilitación, pues podrá presentarse con todo el dolor de mi alma. E insisto, no digo lo que pienso de él porque es querellable. Y aquí no queda otra. A mi modo de ver. Claro, es que son en tejas. No podemos, por un lado, no podemos estar esperando que la sentencia del Tribunal Supremo aplique el Estado de Derecho, es decir, la literalidad de la ley, simplemente, y por otro lado, la queramos retorcer para que este señor, además, pues antes de no pueda. Porque entonces, pues a roles o a setas, las dos cosas no se puede estar, a mi modo de ver. Por otro lado, la cuestión de Otegi, bueno, eso solo tenía que haber planteado muy anteriormente el legislador anterior. El anterior, porque ni siquiera ahora, igual que está el principio de universalidad de la ley, como nos enseñó Rousseau, hay muchos otros principios que concitan las características de una ley justa o de un sistema legal justo, y uno de ellos es la irretroactividad. Por tanto, hay muy pocas cosas, alguna se puede, pero hay muy pocas cosas que puedas retrotraerte a escenarios que en ese momento no eran delito, por lo tanto, no puede ser, es decir, no tiene ningún sentido. Ahora bien, es lamentable, ¿por qué? Porque si analizamos un poquito la historia, vemos cuántos golpistas han acabado luego en las presidencias y en las catástrofes de los Estados. Hugo Chávez. Hugo Chávez, Hitler, y hay cantidad, o sea, no hay ni uno ni dos, y vemos, acaba de morir el sátrapa africano Mobutu o Mugabe, que tres cuartos de lo mismo. Entonces, al final, pero hay que seguir unas normas, porque si no seguimos unas normas, si no seguimos el Estado de Derecho, pues la cosa no funciona. Yo lo que pienso en relación con los partidos nacionalistas, mucha gente piensa que estoy equivocado, es que todos estos partidos, en cuyo seno hay un único objetivo, que es quebrar la unidad nacional, es decir, quebrar la nación española, que es la base de todas las libertades y todos los derechos que tenemos los españoles, luego, digamos que eso se materializa en la Constitución, pero materializa porque tenemos una Constitución formal, hay países que ni siquiera la tienen, que es material, pero por debajo de la Constitución, por decirlo así, subyace algo, que es la unidad política, tu padre sabe de esto infinitamente más que nosotros, es el concepto de unidad política, eso no se puede quebrar bajo ningún concepto, luego, que haya partidos que en su seno tengan como objetivo único prácticamente romper la unidad política, yo soy de los convencidos de que es, además de amoral, inconstitucional, y tendría que ser ilegal de todas todas, es decir, ustedes, si no cambian en sus estatutos, primero los estatutos, luego, por las pruebas, me demostrará si crees en tus estatutos y los estás cumpliendo o no, pero si en sus estatutos y en la dinámica y en la estrategia de su partido, usted quiere quebrar la unidad española en tanto que unidad política, usted no puede presentarse, pero no usted, su partido tiene que quedar ilegalizado, derecho comparado, Portugal, Italia, en parte Francia, Alemania, es decir, que encima no estamos hablando de cosas ranas, no, 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 los países de nuestro entorno lo tienen legislado, eso es lo que tenía que pasar, y eso se podría hacer ya, porque además como los partidos no están condenados todavía, a Otegi y a Jonqueras, ya no les tendríamos que decir, no, no, usted no se puede presentar, porque quebrando el Estado de Derecho, no, no, es que usted en los objetivos de su partido dice que se quiere independizar, por lo tanto ya no se puede presentar, montaré otro, no, no, y entonces por las pruebas le haremos exactamente lo mismo, no es difícil. Pero tú miras que nosotros los republicanos españoles hemos echado en cara siempre a esta gente en que en lugar de coaligarse con nosotros para decir vamos a reformar lo que se tiene que reformar para que esto funcione mejor, pues que hayan decidido tirar por esta línea que, vamos, que aparte de todo, si lo analizamos desde el punto de vista de la realpolitik, era una auténtica estupidez, es que lo primero, el primer calificativo que se les puede, vamos, con el que se les puede, que se puede atribuir a esta gente es el de estúpidos, porque es que no podía funcionar jamás esto, podría haber funcionado en caso, yo que sé, que les hubiera apoyado, que se hubiera vuelto loco Obama y les hubiera apoyado desde fuera. Cuidado con un 70%, un 70 o un 80%, que están diciendo en Europa e incluso en ámbitos internacionales que un 70 o un 80% de ánimo y fervor independentista no hay manera de pararlo y ese era el objetivo al principio de los nacionalistas. Lo que pasa, a mi modo de ver, que el caso Puyol, el caso Puyol, es decir, la corrupción de la familia Puyol precipitó los acontecimientos y pusieron primero al tonto de Mas y luego al más tonto de Puigdemont, que encima les ha salido rana por todos los sitios. Pero se precipitan los acontecimientos y Jonqueras al principio no quería. Él quería ir, de hecho, Esquerra Republicana ha vuelto otra vez a la senda anterior. Que tenemos un 50% y además en detrimento, es decir, ya estamos en un 46%. Claro, lo que hay que hacer es estar quietos, que no nos cambien el sistema, por eso yo creo que la clave es cambiar el sistema político español, que no nos cambien el sistema porque a la marcha que hemos ido, chantaje, 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 dentro de 10, y Z dice 10, es igual, 8, 16 años, tenemos, no la hegemonía, tenemos la garantía absoluta de que casi casi no respira nadie allí de una manera diferente. Y además es que es absurdo. Y entonces la cosa sería mucho más complicada. O sea, ¿qué queremos? Fragmentar España en unidades políticas más pequeñas y con el mundo que estamos hoy día, ¿eso a dónde nos lleva? ¿A países más vulnerables, más débiles? Pero eso son criterios objetivos a la hora de defender el derecho o no de autodeterminación. Pero, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo, el papel no existe. O sea, está el hecho de autodeterminación. Autodetermínese usted. Si no le voy con los tanques, con la policía o con el Estado de Derecho, usted proclamará la independencia. Si no, no. No le existe ningún derecho. Porque no hay derecho de autodeterminación. Eso es mentira. Ni está en el derecho doméstico, ni está en el derecho internacional, porque está recogido para casos absolutamente extraordinarios del ámbito poscolonial. Por tanto, la autodeterminación es un hecho, no un derecho. En todo caso, lo que creo yo que lo que habría que hacer es modificar el sistema de tal manera que esta gente, como casi nos estaba a punto otra vez, gracias a la poca inteligencia de Pablo Iglesias, no hemos incurrido en lo mismo, pues van a tener el control de los medios de comunicación, el control de la administración, y poco a poco, de la misma manera que había un 10% de independentistas en el año 78 y ahora hay un 50, yo estoy convencido, ojalá me equivoque, que dentro de 10 o 15 años, si no lo paramos, habrá un 70. Y mucha gente, no, ya lo digo yo, mucha gente dice que eso es imparable con un 70%. Yo creo que no, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Pues me alegro. No creo que vayamos a eso. Pues me alegro, porque yo no quiero ir allí. Hablando del apoyo que tienen las tesis golpistas o independentistas en determinadas partes de España y lo que decía Don Lorenzo de si van a aumentar el apoyo social a esas tesis a futuro, qué duda cabe que los independentistas hacen todo tipo de actividades encaminadas precisamente a conseguir mayor apoyo de las personas para sus causas. El último ejemplo de esto lo hemos visto en la plataforma por la lengua, una nueva actividad que hacen estos señores. ¿Se acuerdan de esos espías de torra que iban a los colegios en Cataluña para ver si los niños hablaban o no en catalán o en español en el recreo y hacían informes y todo ello, lógicamente, desde la perspectiva nacionalista sin tener la autorización de los padres para hacer semejantes investigaciones? Bueno, pues ahora esta plataforma por la lengua se le ha ocurrido otra nueva ideica o es la penúltima que también quiero someter a análisis de la mesa y no es otra que habilitar talleres de rap en colegios de Menorca con la excusa de fomentar el uso del catalán resulta que están dando unos talleres de rap en determinados colegios de Menorca y además no tiene ningún complejo porque en sus redes sociales tenemos algunos de los tweets de esta plataforma, en sus redes sociales incluso se jactan de estos talleres, ahí lo pueden ver como dan publicidad a que se hagan este tipo de actividades extraescolares o estos talleres en los colegios una derivada además de esta realidad es si no sería más útil para los alumnos estudiar otro tipo de cosas que hacer talleres de rap no sé, hoy en día no conozco ninguna empresa donde te pidan saber rapear más que en una discográfica pero si pretendes tener otro tipo de trabajo el tema de saber rapear no se lleva, se lleva a saber programación por ejemplo, como se hace en la Comunidad de Madrid donde ya se estudia se imparte programación y creación de aplicaciones robótica ahora en cuarto de primaria esas cosas pero bueno es que esto no se trata de transmitir conocimiento sino enseñar a los chicos que tienen que pensar es decir, adoctrinamiento puro y duro y antes hablábamos del Partido Socialista bueno, hay que decir la verdad esto es responsabilidad porque aquí los mayores responsables son los señores de la sucursal del Partido Socialista en Baleares hay que empezar a hablar de que el Partido Socialista ya no es un partido nacional y como decíamos antes que hay una cierta izquierda que ha abrazado raíces biologicistas pues hay que decirlo muy claro es el caso del PSC o del Partido Socialista en Baleares por ejemplo Lorenzo bueno, yo estoy de acuerdo completamente la lengua y la religión son las dos grandes armas de los nacionalismos en España es mucho más la lengua que la religión pero en otros sitios ha sido la religión la que realmente ha movido más que la economía por mucho que digan que siempre subyace un interés económico no es verdad ha habido muchas guerras culturales es decir que tenían un carácter más cultural y ahí por remitirnos otra vez a los grandes libros el famoso de Huntington ya que hemos nombrado a Fukuyama pues nombramos a Huntington y el choque de civilizaciones y de hecho se ha producido en cierta medida se han producido muchas de las guerras que él anticipó precisamente donde en los bordes en las fronteras culturales se han producido esas guerras por lo tanto yo creo que la lengua es un arma poderosísima y de ahí enlazo con lo anterior en la medida en que permitamos al nacionalismo pues hacer una inmersión total lingüística en su zona pues conseguir por supuesto coartando las libertades del resto de los ciudadanos que no quieren porque si te lo pusieran como una opción a mí me parecería extraordinario me parecería muy bien pero es una imposición no es una opción y eso al final a la larga conlleva por muy poderoso que sea afortunadamente el español porque si no ya estaríamos ya habríamos perdido esta guerra haría muchísimos años lo que pasa que el español es tan poderoso que a lo mejor tú acabas teniendo razón Juan Carlos que ni siquiera si los niños acaban hablando catalán en Cataluña más que español en términos comparativos quizás sea así pero yo te aseguro que van a poner toda y echar toda la carne en el asador los independentistas para que no sea así porque ellos saben que la gran guerra la gran batalla se juega precisamente con la lengua Lorenzo yo pertenezco a esa parte de la izquierda que aborrece todos estos identitarismos el fomento del nacionalismo la ilustrada creemos que esto que esto a lo único que lleva es a como tú has dicho a problemas y que es el germen de lo que luego lleva a la violencia a las guerras y que la lucha está si lo que queremos como he dicho antes es mayor justicia social mayor libertad mayor igualdad pues la lucha está en otro lado no está ahí por lo menos para la parte que yo represento esa izquierda que es ilustrada o que hunde sus raíces en la ilustración y que a mí me parece que tiene que renacer si de verdad queremos que esto funcione que el mundo funcione esa diferencia que cree en el progreso pero no en el progresismo como luego digamos que se ha ido ha ido degenerando no no en la idea de progreso que a mí me parece fundamental por lo siguiente y ahora casi lo lanzo hacia el otro lado el progreso que básicamente significa la utilización de la ciencia para avanzar en la humanidad a través de las nuevas tecnologías a través de tantos y tantos inventos de todas las revoluciones que hemos tenido industriales tecnológicas de nuevo del conocimiento etcétera etcétera todo eso no lo podemos cortar es decir que tiene que haber alguna limitación no sé si tú te referías antes a eso con la cuestión biológica o no pero lo que no podemos es dejar de hacer avanzar a la ciencia porque es el factor fundamental en la historia de la humanidad del progreso humano y eso la izquierda se está olvidando una parte de la izquierda no la vuestra sino la identitaria pues el tiempo avanza y nos vamos quedando sin él además y no quiero dejar de abordar algún otro tema que consideramos muy interesante de la actualidad de este día pero eso va a ser a la vuelta de la publicidad de la humanidad ¡Gracias! Te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI, asesores financieros Hacemos que todos tus sueños Se hagan realidad Llama ahora al teléfono 91510 2741 Y soluciona tus problemas en 15 días Estamos en un auténtico Estado democrático O estamos en una patritocracia Porque este programa Se hace para ustedes La ciudadanía Está quedando atónita A lo que estamos viendo Vamos a ver cosas Que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España Demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que lo que es amigos El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar Todo aquello Que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible Para todos los partidos Porque esa vecina Una crisis De unas dimensiones Extractorfeas Hace unos 500 años El español Fray Andrés de Urdaneta Descubre una corriente marina Que hace posible Cruzar el océano pacífico De oeste a este Por primera vez En la historia Nace así La ruta comercial Del Galeón de Manila Las naves españolas Que desde Acapulco En México Llegaban a Manila Conectando por primera vez Asia, América y Europa En una única ruta comercial La mayoría de las mercancías Que salían de Filipinas Rumbo a México Y Europa Venían de China Sedas, porcelanas Muebles, abanicos Biombos Pinturas de paisajes Y mucho más La seda y porcelana chinas Se convirtieron en productos de lujo Para las casas De las familias españolas Mexicanas Y europeas más ricas A cambio Los españoles Traían a China La plata que tan escasa Era aquí Para acuñar la moneda Del imperio Ming También Especias americanas Que siguen hoy en día Formando parte De la dieta de los chinos Estamos hablando De 110 barcos Que cruzaron el océano pacífico Durante 250 años Resistiendo A largas travesías Tormentas Y ataques piratas Gracias a China El dólar español Se convirtió En la primera moneda global Y por primera vez En la historia Se movían De una forma Completamente pacífica No solo mercancías Sino también Ideas Tecnología Ciencia Y arte Hoy en día Pocos saben Que China y España Contribuyeron A los inicios De la globalización 500 años después Pueden seguir Juntos Este camino Si la España Nación de naciones Va a llegar Visca Cataluña Iure y Soberana Que yo soy En la calle Más peligroso Para sus intereses Independen En forma de reputación Todos estos Que acaban de ver Hablan mucho Muchísimo Posiblemente Hasta demasiado En el resto de canales Y se les hace una crítica Pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV Va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar Por supuesto Pero la crítica Va a ser mucha Muchísima Va a ser tremenda A la Con España cuesta Todos los domingos De 10 a 12 de 10 a 12 Más de 10 Último bloque ya del programa, pero antes de seguir con la actualidad del día, una de nuestras recomendaciones, porque ya han abandonado los bancos, no consigue financiación, en ASFI asesores financieros le ayudan a alcanzar todas sus metas, el dinero que otros le mezquinan en ASFI se lo consiguen en 15 días, cree su propio negocio, compre su propia vivienda y solucione sus problemas de deudas, en ASFI asesores financieros hacen que todos sus sueños se hagan realidad, llame ahora al teléfono 915-102-741 y solucione todos sus problemas financieros en tan solo 15 días. Y hecha esta recomendación y en el tiempo que nos queda de programa, vamos a abordar un tema que puede sonar gracioso, pero si tenemos en cuenta que es un borrador de una normativa regional, en este caso del País Vasco, la cosa ya no tiene tanta gracia, porque una cocina de al menos 7 metros cuadrados, eso es lo que consideran que tiene que tener las cocinas de los pisos de obra nueva en el País Vasco. La argumentación que hacen, tener en cuenta la perspectiva de género en la edificación de vivienda de obra nueva, pero traducido del politiqués al español, la justificación de esto es que ampliando el espacio de la cocina, se facilita que los hombres entren en la misma de forma que no sean solo las mujeres las que se hagan cargo de preparar la comida en las casas, en las familias. Otra de las medidas que incorpora este decreto que está en fase de borrador y de alegaciones en el País Vasco es que, por ejemplo, las habitaciones tienen que tener todas el mismo tamaño y no puede haber jerarquitación por tamaño en las habitaciones. Ya saben ustedes que, bueno, tradicionalmente siempre todos los inmuebles tenían una habitación principal que suele ser la destinada a los padres y otras habitaciones de menor tamaño para los hijos. Bueno, pues según los ideólogos del País Vasco, esta jerarquización por tamaño de los pisos, de las habitaciones de los pisos, no es conveniente. Además, también las habitaciones tienen que aumentar su espacio disponible y no pueden ser de menos de 10 metros cuadrados útiles. Pero volviendo al tema de la cocina y aprovechando que tenemos a una mujer en la mesa y que se supone que esto es la perspectiva de género en la edificación de obra nueva, yo quiero preguntarle a doña Modena su valoración por esta medida de que las cocinas no pueden tener menos de 7 metros cuadrados. Bueno, la verdad es que cuando yo leí la noticia esta mañana, primero no daba crédito. Bueno, luego pensé, me dijo usted que era tema en la tertulia, pensé en hablarles de la ideología de género ya completamente desbocada, de los que quieren continuamente meter las narices en el ámbito privado de las personas, del intervencionismo exacerbado de algunos, de otros que quieren regularlo todo, pero al final me di cuenta que quizá les debería hablar de la navaja de Hanlon. No sé si conocen la navaja de Hanlon, pero es un principio que dice que nunca atribuyas a la maldad lo que puedas atribuir a la estupidez. Y sinceramente yo creo que en este caso el socialista Iñaki Arriola, consejero de Vivienda, solo puede ser víctima de precisamente el principio o de la navaja de Hanlon. Yo creo, estoy de acuerdo, hace falta ser en Román Paladino muy zoquete para hacer una ley de ese tipo. De otras cosas, si la construcción todavía no se ha llegado a industrializar con la cantidad de miles de millones de euros que mueve, es precisamente porque cada solar, cada sitio en donde se edifica, pues es un mundo. Es decir, no son todos los solares iguales, no dan, además de los aprovechamientos, etc. Imaginemos en el casco de una ciudad, pues cada solar tiene su propia singularidad, que ha ido, la propia historia del tiempo, pues casi como las naciones, pues han ido conformándolos. Y sobre eso hay que adaptar un proyecto. ¿Qué vamos a hacer ahora a todos los urban planners? Decirles que tienen que planificar urbanísticamente las ciudades, en vez de pensando en la movilidad, en la creatividad, etc. En que la mujer, si no, para los machistas, por cierto, Para los machistas, la mujer si no, no va a tener espacio, o el hombre no va a entrar en la mujer. Es decir, además de luego, todas las habitaciones iguales. Y si aquí no caben dos habitaciones iguales, y una tiene que ser medio metro menos, no, no, entonces no construya. Ah, y entonces, o sea, ese solar no vale. Pues entonces el de al lado valdrá el doble, porque claro, ahora ya habrá cuatro que quieren comprar, en vez de dos. Es decir, como tú decías, hace falta ser muy zoquete, muy zoquete. Date cuenta, perdonad el inciso, que mientras hablabas, te he dado cuenta de una cosa que te va a encantar. Uno se da cuenta de la poca preparación de la clase de dirigente, cuando sabe un poquito de un tema. Hemos hablado de la nación, porque nosotros dábamos clases sobre eso, no sé qué. Porque hablamos del mundo inmobiliario y de la construcción, que es una parte de mi profesión. Pero cuántas cosas que leemos en la prensa, que nos pueden parecer a lo mejor más o menos correctas, estarán basadas en auténticas barbaridades. Porque esto es una barbaridad, o sea, esto es una barbaridad. Lo único que puede hacer esto es colapsar de nuevo el sistema o el mundo inmobiliario y subir los precios. Pero fíjate, no solo han caído en la navaja de Hanlon, sino que niegan la ley de hierro de Michels. Porque qué es eso de todas las habitaciones exactamente igual, cuando en las familias siempre ha habido jerarquía, porque en toda organización siempre hay una jerarquía y ahí se crean oligarquías. De verdad, son estúpidos. Lucio. No podemos enfocar este asunto tan superficialmente. Yo no lo he enfocado superficialmente. No, no me refiero a vosotros. Lo digo en los medios de comunicación, no a vosotros. Vosotros habéis hecho una exposición brillante. Me refiero a los medios de comunicación que han resaltado esta noticia. Es la dictadura de género aplicada al urbanismo en este caso. Este decreto podría ser anticonstitucional, absolutamente, y antieconómico. Pero al margen de ello, vuelvo a lo que he dicho al principio. Es decir, hay cientos de miles de millones de euros puestos a disposición de gobiernos autonómicos, de gobiernos nacionales, en diferentes países de la Unión Europea, en Sudamérica también, en Norteamérica también, aunque ahí lo tiene más difícil, para implantar la ideología de género y aplicarla a todos los sectores, en este caso, a la construcción, al urbanismo, un sector productivo de la economía, y también a todas las áreas sociales. Por tanto, me temo que este no va a ser el único asunto extrovertido o extravagante que vamos a contemplar en los últimos años. Repito, hay una agenda globalista, internacional, promovida por señores que han salido muchas veces a la palestra mediática, por ejemplo, como el señor George Soros, como miembro del Club Bilderberg, actores globales que ponen al servicio de la ideología de género miles de millones de euros. Por tanto, repito, este asunto es uno más. Seguramente el gobierno vasco habrá recibido dinero de esta agenda globalista para determinar este asunto, es decir, plasmarlo en un decreto. No es que los políticos tengan poco conocimiento, sino que esto es una estrategia global y la vamos a ir contemplando progresivamente a través de temas como el que acabamos de hablar. Juan Carlos, brevemente que nos pilla el toro. Me parece totalmente ridículo y además lanza un mensaje absurdo. ¿Qué pasa? Que le están diciendo a las mujeres que su sitio es la cocina y que lo que les van a dar es una cocina más grande. Vamos, pero es que esto es absurdo. Esto es como si a Abraham Lincoln les hubiera dicho a los esclavos, no, no os voy a liberar, os voy a aumentar en 20 centímetros el tamaño de la cadena del grillete. O algo así, vamos. Me parece escandaloso, escandaloso totalmente. Pues con este último despropósito ponemos punto final al programa. No sin antes recordarle, por ejemplo, el resultado de la encuesta. Les preguntábamos si dormiría usted tranquilo con miembros de Podemos en el gobierno y el 85% de nuestros espectadores, lo diré bien, dice que no dormiría tranquilo y un 15% de los mismos sí dormiría tranquilo con miembros de Podemos en el gobierno. Esto ha sido hasta aquí Los Intocales. No me queda más que despedir a nuestros invitados. Lucio Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti César y gracias a esta casa. Juan Carlos Barba, muchísimas gracias. Lorenzo, muchísimas gracias. Buenas noches. Y a Mudena, muchísimas gracias. Y hasta pronto. Y a todos ustedes no me queda más que recomendarles que sigan en la mejor programación, la de Distrito Televisión. Nosotros, Los Intocables, volvemos el lunes. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!